No se oculta cerca del río, el verano tiene que agarrar a noche No se acercan, no se acercan, no se acercan, no se acercan No se acercan, no se acercan, no se acercan No se acercan, no se acercan, no se acercan No se acercan, no se acercan, no se acercan Esta paloma sobrevuelta el peligro, el miedo se acercan de calor. Más por ahí sin estar en el dios y casi hombre que una maldición. Es la primera que me va a dar a la chica de una canción de un sol. Yo de sus cuatro yo de sus palpados yo de sus cuatro será de calor.